Jaime Camil y Sofía Castro se adentran en una nueva aventura con la cinta Snag, la historia de un hombre solitario al que le cambia la vida tras recibir una noticia. Y en ella Camil interpreta al mejor amigo del protagonista, el que se involucra de una manera importante. Se involucra porque él es el que le da, él regresa a ver a Ben y él le da la noticia a Ben de que el amor es su vida que, bueno, es un poquito de spoiler, que el amor es su vida que él creía que estaba muerta, pues no está muerta, está viva. Y entonces en ese momento el personaje de Ben Snag y yo, Marco, emprendemos esta aventura llena de acción y de comedia y de romance para tratar de rescatar el amor de la vida del personaje de Ben. Sofía tiene el personaje femenino principal de esta historia que captó su atención desde el primer momento por un motivo especial. Principalmente lo que más me llamó la atención es que en esta historia de amor, ella lo salva a él, ella constantemente en la película lo está salvando a él, ¿no? Entonces creo que en estos tiempos creo que es muy importante empoderar así a la mujer, que como actrices tengamos la oportunidad de interpretar personajes que empoderen tanto a la mujer y que no siempre sea el príncipe que rescata a la princesa, ¿no? Pero ¿qué tienen ambos actores en común con sus personajes? Sofía asegura que hay cualidades de Valentina que comparte. Pues yo creo que en algunas cosas sí, en ser esa mujer empoderada, en ser esa mujer aguerrida, que lucha siempre por lo que quiere. Y creo que Valentina y Sofía se parecen un poco en eso, ¿no? En luchar siempre por sus convicciones, por sus valores y por lo que quiere. En el caso de Camil, esta cinta tiene romance, pero también mucha acción, y el actor confiesa ser un amante de los deportes activos, los que incluso comparte con sus hijos. Pues me gusta, mira, hice ocho años karate, fui cinta negra, tenía un gimnasio de boxe aquí en Los Ángeles, me gusta mucho la motocross, como dices, me aventé de un avión 550 veces en paracaídas, o sea, me gusta mucho, soy un junkie de la adrenalina, sin duda. Para Sofía, este ha sido un sueño hecho realidad, por eso no deja de agradecer a su madre, la actriz Angélica Rivera, y al resto de su familia por el apoyo continuo que le han brindado.